Pero sos tan fashion Siempre en el modo Así Les dije que tenia la banda mas glam del mundo, no? De nada No te queres perder nada Y te perdiste de todo It's ok, it's ok, está bien Sos tan fashion Siempre en buena compañía Que ni te diste cuenta Que te perdiste la mía Y estas tan bien Que no encontras la salida Te vio insoportable Que ya es tu vida It's ok, it's ok, está bien Y sos tan claro Que te sentas de dorada pa' así Con las nuevas tendencias Son más papista que el Papa Francisco Y estás tan guau Estás en el tapete Y no quieres que nadie Y ahí Y ahí Te bajen Pero vos y yo sabemos que estás Porque te cuesta tanto ver que sos Uno más Hay muchos sueños caminando ciegos por la ciudad Nadie los mira Pero vos y yo sabemos que estás Porque te cuesta tanto ver que sos Uno más Uno más Uno más Y sos tan fashion Yo siempre de uniforme Haciendo tanto esfuerzo Tu voluntad es enorme Y tu gobierno Es tan antiguo Y tu odisea en el espacio Tan 2001 Terminó It's ok, it's ok, está bien Está bien, está bien, está bien It's ok Todo de blanco Todo de blanco Todo de blanco Ahora todo de azul Mañana todo amarillo Pasado todo de azul It's ok, it's ok Está bien, está bien, está bien It's ok, it's ok Tan fashion Y sos tan glam Estás tan wow Y sos tan fashion